Hola que tal amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a este su canal de recetas a Lely Amada y más. Bienvenidos a todos los que son nuevos, siempre los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho haciendo clic en el botoncito que dice suscribir y después darle a la campanita para que te lleguen avisos cuando yo subo videos nuevos o hago transmisiones en vivo. También te invito a suscribirte a mi segundo canal que tengo, lo mirarás aquí en la cajita de información se llama Lely Amada Yo Vivo y ahí te estoy compartiendo videos en vivo, totalmente en vivo, sin edición, lo que pase va a pasar ahí. Bien amigos, pues aquí les quiero compartir cómo yo hago el fondant negro, cómo lo pinto y es muy fácil, simplemente ocupo todos los retacitos que me han sobrado, por no decir desperdicio, no creo que sea desperdicio porque no lo tiro, yo aprovecho al máximo todo mi fondant, hasta estos pedacitos los voy guardando, por ahí se han visto mis decoraciones cuando las hago, guardo todo, todo, todo lo que me pueda servir porque pues es dinero y cuesta, ¿verdad? Tanto para hacerlo como inviertes en la materia prima. Miren, lo hago muy fácil, es más fácil pintar el negro partiendo de colores fuertes como es el azul fuerte o este café, es más fácil pintarlo de esta manera y aparte pues estás reciclando, ¿no? Estos cachitos me los quería tirar mi esposo desde cuando se han salvado, como no tienen idea, hace como medio año que les quiero compartir este video pero no había podido y ahorita ocupaba fondant negro, así es que aproveché para hacerles este video. Como ves lo único que hago es poner todo el fondant en un traste para el microondas, lo fundo en el microondas hasta que esté blandito y le he agregado un poco de manteca vegetal, como para esta cantidad que estoy usando, más o menos una cucharada de manteca vegetal y una cucharada de agua para que así se ablande más pronto, está muy caliente aquí, por eso estoy utilizando un vaso y no tenía guantes, entonces tuve que meter la mano y pues toda la mano se me pintó de color negro. ¿Cuánto tiempo lo tienes que fundir en el microondas? Bueno, yo te aconsejo que depende de la potencia de tu microondas, lo vayas checando en lapsos de unos 10 en 10 segundos, ajá, según tú lo vayas viendo que esté blandito, lo suficiente para que tú lo puedas amasar. Ok, otra cosa, te estoy hablando del fondant de mi receta, de la receta que yo hago, recuerden que yo le pongo maicena o fécula de maíz, te voy a dejar la receta aquí abajito en la cajita de información para que la puedas checar si es que aún no la has hecho, me gusta hacerlo así porque yo he notado que la fécula de maíz lo que hace es que le da resistencia a la humedad, entonces no se te van a bajar las aplicaciones o decoraciones que hagas en fondant como muchos me lo platican, ¿cómo le hago? porque se me resbalan en el pastel, en el chantilly, no he tenido ese problema yo, pero como sea te voy a dar otros consejitos en otro próximo video, donde puedas poner chocolate a cada una de las aplicaciones que pongas y de esa manera no se van a resbalar, en caso de que estés usando el chantilly que se hace con heavy cream. Si ya has hecho este fondant con mi receta, pues verás que endurece muy rápido sin necesidad de usar CMC, por esta razón es que tienes que ponerlo en el microondas hasta que se ablande, y esto pues para facilitar la tarea de estar amasando y amasando hasta que ya no haya ningún color por ahí. Estos son los colorantes que yo utilizo, este de AmeriColor lo encargo en Amazon, nada más que no me gusta mucho porque amarga, o puedes encontrar el otro que es la etiqueta rosa en Hobby Lobby, de preferencia ocupa el que dice súper negro para que así te dé el tono bien fuerte. Anteriormente yo ocupaba el fondant de Wilton, pero este sí se me resbala, aunque sea el chantilly que yo ocupo, el de Sam's, aún así se resbalaban, y por esta razón mejor lo estoy haciendo aquí, pues aproveché para hacerles el video, también uso el de Wilton rojo, pero les digo, siento que sí se resbala y aparte no me gusta mucho el sabor. Aquí están los pasteles, algunos pasteles que ven que yo pongo decoraciones en fondant, y se quedan intactas a pesar de que las llevo al refrigerador. La cantidad de colorante en gel que vas a poner es la suficiente hasta que tú veas que ya te dio el tono bien negro. Esta forma que te estoy compartiendo, una es para que podamos reciclar los cachitos que tenemos, los sobrantes, y la otra es que te va a dar el tono más rápido que si lo hicieras partiendo del blanco, se va a llevar muchísimo más color negro. Espero que te haya gustado este video, que le des like, que lo compartas, que me dejes tu comentario, cómo lo haces tú, y si ya hiciste mi receta de fondant para hacer solamente aplicaciones. Nos vemos, cuídate mucho, hasta pronto, bye.